Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver lo que es el envío de los correos electrónicos a través de una cuenta predefinida que tengamos. Como pueden ver, mi Outlook está totalmente en blanco. Acabo de crear un perfil nuevo, ya que quiero que vean todo el proceso, cómo se va a dar de alta calendarios, contactos, tareas, etc. Y mandar a recibir correos electrónicos. Por eso, esta es la razón de la cual se ve todo en blanco, un nuevo perfil que acabo de crear. Les quiero comentar que esta barra, que es la barra de herramientas, es una barra de herramientas, digamos que algo dinámica, no mucho, pero algo dinámico. Este botón es el que nos interesa ahorita. Tenemos aquí la barra de herramientas de lo que es el antivirus, que voy a desactivar ahorita dándole botón derecho, barra de herramientas de PC Tools Anti-Spam, nada más para que se asemeje más a lo que ustedes tienen. Vean cómo ahorita dice nuevo y tiene el iconito de correo electrónico. Si yo le doy un clic aquí, me permite crear una serie de opciones nuevas. Pero este botón va a estar ligado principalmente con la sección que tengamos activa. Si le doy calendario, vean cómo cambia el icono. Si le doy contactos, cambia el icono. De manera que, si no le doy a la flecha, si no le doy directamente al botón, me genera, en este caso, un correo nuevo. Ahora, aquí yo le puedo escribir para, y me muestra la lista de los contactos que ahorita no tengo, pero me puedo mandar yo mismo un correo para que vean cómo trabaja. Mi correo es josemauricioflores.com Disculpen el comercial, pero bueno, así tengo de alta mi cuenta. Asunto, prueba. Esto es una prueba de correo electrónico. Sí, podemos agregar con copias lo que significa CC, porque quisiera mandarles el mismo correo a diferentes personas. Y CCO significa con copia oculta. Esto es para cuando yo le quiero mandar a muchas personas el mismo correo y no quiero que las personas a las que les mande el correo vean los correos de las otras personas que están aquí. Es decir, les va a llegar un correo como si fuera exclusivamente para ellos y no van a notar que es una larga lista de correos. Por eso sirve con copia oculta. Sí, en este cuadro tenemos diferentes etiquetas. Vean cómo es diferente la interfase de un correo electrónico a lo que es el Outlook. En algunos videos les comenté que teníamos lo que es la interfase vieja, que es la barra de menos. Aquí pueden notar cómo tenemos ya la cinta de lo que es la interfase de Outlook 2007 en los programas de Excel, Word, Power Access. Esto es porque cuando ustedes piden un correo nuevo, lo que pasa es que manda llamar a Word y le cambia los íconos para que funcione como correo electrónico. Por eso tenemos las opciones muy parecidas a las que tenemos en Word. La sección del portapapeles, las opciones para cambiar el texto, la sección para insertar nombres, la sección para incluir diferentes tipos de opciones como un dato adjunto, un elemento, trájeta de presentación, calendario y firma, opciones de seguimiento y opciones de revisión. También tenemos opciones donde podemos insertarse. Fijan, esta misma sección es la que aparece aquí en una, digamos, en una forma rápida para no tener que cambiar de insertar. Pero desde aquí podemos insertar otras cosas como una tabla, imágenes, forma, smart art. Podemos agregar hipervínculos y marcadores y algunas otras opciones de texto como que es una letra capital, fecha de hora y un objeto. Los objetos son cualquier archivo que queramos insertar proveniente de otros archivos, de otros programas, a lo mejor un plano de AutoCAD o una escena 3D o un video, no sé. Y podemos insertar algunos símbolos. Tenemos la ficha de opciones que también se divide en temas para ponerle diferentes colores y una bola de cosas que, de manera de ver, nada más hacen más pesado el correo electrónico. A mí me gusta mandarlo con texto plano. Y a lo mejor un archivo adjunto que traiga todas las opciones que queremos ver. Tenemos aquí formato de texto que ya es toda la gama de opciones que tenemos hasta estilos o un buscar, reemplazar, que todo esto viene de Word, a lo mejor se les hace conocido. Y esta ficha, que es una ficha muy especial que es de programador, puede ser que no la tengan ustedes activa. Yo la tengo activa porque me dedico a programar en otros programas de Office y por eso aparece aquí también activa. Una vez que hayan establecido todas estas opciones, yo le puedo oprimir el botón de enviar. Lo que va a pasar me dice, oye, va a estar en la bandeja de salida y aquí abajo me dice, oye, estoy preparando para enviar este mensaje. Si le doy un clic aquí en bandeja de salida, me dice, oye, estamos esperando para que salga prueba. Cuando acabe de mandar el archivo, que yo puedo darle un clic aquí y ver los detalles, me dice, ok, lo estoy mandando. Técnicamente ya salió, pero aquí nos mandó un error. Podemos revisar aquel tipo de error. Me dice que algo no se puede conectar con el servidor. Probablemente esté saturado o algo. Pero cuando lo manda, se va y este mensaje aparece en elementos enviados y ya no en elementos de salida. Disculpen ustedes el error. Lo voy a revisar y regreso con ustedes. Espero que les haya servido esta primera parte como se maneja el correo electrónico. Hasta luego.